La mesa que hoy es una presencia excepcional de la reina de la poesía La secretaria no la veo muy bien, la secretaria por tanto tiene ustedes una mesa de lujo Pero yo quiero agradecer especialmente a Isabel Moyano Porque a lo mejor no tengo que decir esto, pero como ya se lo digo, me voy a jubilar dentro del mes y medio Pues yo quiero decirlo públicamente Esto, si no fuera por Isabel Moyano, y lo siento Pedro, que sé que estás por ahí Quizá no hubiera ocurrido este buen casamiento que tenemos entre amigos de la poesía y el corte inglés Pedro ha sido una guinda que se puso después, luego ha sido Hernández Pero lo que está claro es que Isabel Moyano supo hacernos ver al corte inglés Esa ilusión y esa fantástica persona que es Y también pues la gran capacidad de organización Porque lo que está claro es que tenemos muchas solicitudes de las salas Pero no a todo el mundo podemos darle, abrirle la puerta Porque hay una cosa que tenemos que ser correspondidos Nosotros somos una empresa muy seria Intentamos nunca fallar al socio que tenemos En este caso la Asociación de Amigos de la Poesía Este año vamos a tener verdaderas dificultades para disponer de esta sala Porque estábamos comentándolo antes Bueno, pues la sala esta, por circunstancias y avatares de nuestra empresa Y de nuestro régimen interno Se ha convertido este año en la sala principal de la programación de ámbito cultural Porque en Colón estamos de reformas Y no vamos a disponer de la sala en toda la temporada Y por tanto la programación la tenemos que tener aquí Vamos a intentar que no se tengan ustedes que mover de este centro Pero desde luego, si no pudiera ser aquí Nosotros les daríamos una alternativa Quiero decir que estamos muy satisfechos de que se reúnan aquí De que nos traigan su poesía Y nos, en definitiva, que nos traigan Bueno, esa cultura que hay que apoyar Porque ya lo estábamos viendo antes Decía Blas que está por ahí, Blas Muñoz Tengo un libro y no lo puedo vender Pues estas cosas son lo que pasan Consideramos que la poesía hay que apoyarla de alguna forma Mientras que se pueda, aquí estaremos Que tengan un ejercicio estupendo Y yo seguramente voy a venir algunos días Ahí donde están ustedes para disfrutar De esas recitales y esas presentaciones Que organizan tan magníficamente Jaena, especialmente a ti Muchísimas gracias por estar aquí